Pandilla, pandillona del RIP, yo soy Tren, gracias por estar en esta nueva emisión aquí conmigo. Después de tanto tiempo, ya saben, andamos ocupados. Pero aquí tenemos nuevamente, regresando a casa, banda, el buen Cris. Quien no lo conoce, aquí lo presentamos a los nuevos acuaristas a los que van ingresando a este maravilloso hobby. Él es Christopher Reyes, creador, productor y todo de lo que es Bacter Reef. Entre ellas maneja bastantes productos. Si tú eres un acuarista que va empezando y no sabes qué bacteria usar, no sabes cómo se maneja, o eres de los que les encanta tirarle, pues ahorita es un buen momento para que él resuelva todas tus dudas. Desde cómo se usa, hasta qué onda con las famosas bacterias milagrosas. Aquí ya Cris nos va a resolver todas las dudas. Vamos a empezar. Les digo, si les interesa a los bacterias, quédense aquí. Pues primero, ¿cómo estás mi Cris? ¿Qué milagro tenerte nuevamente acá? Con nosotros, ahí pasaron unas situaciones que a lo mejor no vamos a tocar. No malas, todo es muy bueno para Cris, es porque la bacteria creció. Hubo videos que dejamos ahí un tanto inconclusos, entre comillas, porque sí se van a hacer, Cris, lo de el video que dijiste del acuario que solo íbamos a usar agua de la llave y demás. Sin son. Correcto, hay varios que vamos a retomar. Gracias a Dios, Cris tuvo mucho trabajo, por eso es que se ausentó ese tema. Para los que siguen diciendo, ¿qué onda con ese acuario? Lo vamos a volver a retomar. Nada más que te digo, Cris tomó ahorita un tiempo porque está creciendo como empresa. Y eso se... Pues está padre, pues bienvenido Cris nuevamente aquí a... Gracias, Tren. ...Bandilla Ripsider. ¿Cómo empezamos, Cris? Tú dime, primero que nada, presentándoles la nueva cara, la nueva imagen de las bacterias. Cuéntanos un poquito de eso, Cris. Pues mira, Tren, ya merecía una nueva imagen, un producto, un cambio, un refresh. Y pues bueno, creo que esta imagen les ha gustado a la mayoría de la banda, de la pandilla Ripsider. La verdad es que, bueno, ya las imágenes son tomadas por nuestra autoría. ¿Otras se las dejamos aquí por si no alcanzan? Muchos de ellos son tanques que se manejan con la bacteria. Ok, ok. Con un bacter rip. Ok. Sus dueños nos dieron los permisos. Ok. Y bueno, pues ya se logró esto porque era algo que yo deseaba hacerlo. Ok. Como tributo a la gente que creyó nosotros. Por supuesto, por supuesto. Y pues bueno, ese es el motivo principal. Después, pues bueno, obviamente darle más color, darle más vista, más presencia. Ok. Y bueno, pues la fórmula sigue siendo la misma. Bacterias, ya saben, concentradas. Bacterias para diferentes propósitos. Mejor a grandes, no, si no quieren abarcar tanto. Pero sí estaría padre que les digas, porque también me llego muy bien con él. ¿Con quién estás ahorita trabajando, mi Cris? Yo creo que sí es mejor, pues, sí es bueno tomarlo. Sí, creo. ¿Quién estás trabajando, Cris? ¿Quién te está llevando esta...? Bueno, pues, miren, nuestros socios son Son of Nature. Son of Nature. Bueno, Jorgito, saludos, Jorgito, si nos estás viendo. Iván, también, Don Chin. Ellos son los distribuidores oficiales de la bacteria. Ellos son cualquier pedido grande, el pedido de un acuario, con ellos se pueden comunicar. También, si mi teléfono, pues, bueno, ya también ya es mi dominio público. Sí, claro. Este, 5536. Ya ni se lo sabe. A ver, ya. Ahorita se los ponga, porque Cris ya sube y se lo sabe. Bueno, entonces, bueno, ahí pueden contactar con ellos. Ellos la tienen. Y, pues, bueno, ya saben, en el mercado Morelos, también... ¿Sigues estando en el Morelos? Claro. ¿Sigues distribuyendo en el Morelos? Estamos de Morelos, presente, con Only Reef, con Acuatienda, Acuamundo, Pacific. Bueno, pues, todo, casi todo el mercado en cuestión de marino, ¿no? Pero aquí hay diferencia de que ya ahora sí nada más son como quien dice distribuidores autorizados. Así es. Ya no es como se manejaba antes, ¿no? Que en este caso... Yo, por ejemplo, y créanme, eso es muy independiente, porque todavía no amo como que un local bien. Pero, por ejemplo, yo a mí me preguntaban, ¿tienes las...? Y me sigan preguntando, ¿me puedes vender bacterias, Trent? Ahorita, lamentablemente, no, porque yo no soy ya un distribuidor oficial. Yo no soy un distribuidor autorizado. Pero aquí Cris ya les acaba de mencionar dónde los pueden encontrar. Como les repito, esto es por crecimiento personal, es crecimiento de empresa. No es nada de... Porque también la gente decía, ya no te hablas con Cris, de seguro quedaste mal, te peleaste. No, no, para nada. Para nada, somos amigos. Él es de mis pocas amigos, que puedes decir, bien del RIF. Seguimos bien, pero yo también entiendo. Y como dice, no confunda la amistad con el negocio. Cris creció, yo estoy muy feliz por eso. Y, bien, seguimos aquí. ¿Qué es lo primero que queremos abarcar, Cris? ¿De qué quieres hablar? Más bien, creo yo que sería bueno empezar por temas que me han estado preguntando a mí, que ha habido mucho debate. Y uno de ellos, porque digo, para grandes rasgos, ya lo saben, una resumida rápido. La Bacter Food, ¿en qué te ayuda, mi Cris? Bueno, Bacter Food fue creada principalmente para el crecimiento de los corales, ya que tiene una bacteria que hace un diofil. Y, como sabemos, o bueno, muchos sabrán en la literatura, nuestros corales, aparte de ser fotosintéticos, todo lo que son nutrientes esenciales y no esenciales, son asimilados por bacterias, y estas bacterias a la vez se lo otorgan al coral, a través de su mucosa, de los corales. Es por eso que, también, como sabemos, hay más de 700 bacterias presentes en una sola colonia. Esto es bastante interesante, ya que, pues imagínate, un desbalance en esta colonia bacteriana, pues sería catastrófico, ¿no? Vendría siendo lo que es el RTN y todas las enfermedades. ¿Por qué se nos van nuestras colonias? Digo, no es el único caso, hay factores físicos también, pero un factor biológico también lo es la reducencia de bacterias, o el excedente de bacterias también. Ok. El bacter nitrato, bueno, su nombre lo dice, pero a grandes rasgos, ¿para qué sirven? El bacter nitrato es bacterias anaerobias facultativas, las cuales ayudan a través de óxido reducción, de reacciones de óxido reducción, a reducir lo que es el nitrato, y lo llevan a lo que es óxido nitroso o nitrógeno atmosférico. Esto, como sabemos, pues es un, bueno, se expide en forma de gas, y pues si tenemos algas o superiores, sobre todo, o sea, algún mangle o algo, le sirve como abono directo. Ya que muchos dicen que si metes chaeto y todo esto, pues también te ayuda, pero más que nada no ayuda a bajar tanto los nitratos, o sea, estamos hablando de que, pues, están formados de cadenas de albumin, de carbonos, de carbonos, y estos, y lo que exportas realmente es carbono, con un poco de nitrógeno, pero realmente los que hacen todo el trabajo, de pie a pa, o sea, es a través del ciclo del nitrógeno, y después por el ciclo del azufre, son las bacterias anaerobias, que vienen presentes en esta, en esa, en bacterium nitratos. Ok. Bacter amazona es más basado en acuerdos de agua dulce, también, pues, hay gente que quiere acuerdos de agua dulce, es, hace mucho, ahorita está el boom, así, cañón de los peces disco. Ok. Mucha gente, pues, realmente tiene acuerdos impresionantes con peces disco. Muy bonitos. Y, bueno, Bacter amazonia, lo que hace, trae todas las bacterias del ciclo del nitrógeno. Ok. Lo que vendría siendo la mix para nuestros acuerdos marinos. Ok. Deja el agua clarita, cristalina, elimina, bueno, todo lo que es materia orgánica, todo eso lo elimina, y ayuda a todo el ciclo del nitrógeno. Ok, perfecto. Y la Bacter nitratos también sirve para agua dulce. Ah, ok. Ya que es una bacteria a lo tolerante, y trabaja tanto en salinidades, o sea, sin salinidad, y salinidades altas. Ok. Eso es importante, y por eso en la nueva presentación, tenemos lo que es un coral, y peces disco, porque la gente se confundía, porque antes se tenía un coral verde, entonces se confundía, y ahí había una pequeña confusión, entonces, pues, bueno, en la nueva presentación, quisimos hacer ese... Ese cambio. Ese cambio, ese detalle. Por ahí, la que no veo grande, pero esa por aquí, es la Bacter... la Mix, la Mix, que esa es prácticamente bacteria para colonizar... Esa es la de... De cajón, ¿no? Sí, la del ciclo del nitrógeno, y, bueno, también eso es importante que tiene bacterias heterótrofas, que van a comerse, o van a desdoblar, todo lo que es una materia orgánica. Es por eso que los acuarios se ven como si tuvieran el carbón activado, se ven una serie sumamente clara el agua, y eso es lo que hace Bacter Rift Mix, ese es como un plus. ¿Cuál nos falta aquí? Este vivo lo que se llama... El Increased Rift. Ok. Este Increased Rift es igual, una serie de bacterias, con algunos aditamentos extra, el cual nos ayuda, sobre todo, a quitar lo que es la cianobacteria. Ok. Y los dinoflagelados. Esta, bueno, ya tiene como año y medio que salió. Sí, esa te lo conozco. Sí, no había salido en los videos contigo. Ok. Y, bueno, esta la verdad es que salió, esta está muy buena, y, pues, bueno, da muchos beneficios también a los corales, y también, bueno, de forma natural podemos eliminar lo que es la cianobacteria y los dinoflagelados. Ok. ¿Nos hace falta alguna otra? Y, bueno, aquí las cápsulas de fitoplancton, la cual, este, ¿Pero somos aquí en el Imán Bandai? Bueno, buscamos una, asociarnos con una empresa que se dedica a hacer puro microalgas. Ok. Se dedica a todo lo que es microalgas. Es mexicana, orgullosamente mexicana, de aquí, de Guadalajara, y, bueno, ellos nos ayudan con la producción de nanocloropsis. Tiene su certificado de que es nanocloropsis, porque es los que venden gato por liebre. Y, bueno, cada cápsula contiene aproximadamente 0.7 gramos de nanocloropsis en materia seca. ¿Esto qué significa? Que una cápsula aproximadamente es litro y medio o un poquito más de litro y medio de un fitoplancton que te vende el líquido. Una cápsula más. Una cápsula nada más. Ahora, la bolsita trae 10. 10 litros. 10 más. O sea, imagínate, es más de 10 litros. 10 litros, correcto. Y, el plus, no vas a ensuciar tu agua. ¿Por qué? Cuando agregas fitoplancton líquido, estás agregando también todos los fertilizantes que ocupaste para crecer esa microalga. Ok. Y, regularmente son nitratos, fosfatos, e incluso hasta metales pesados. Ok. Incluso cobre también. Agua State. Porque sí ha habido tanques que... ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has visto? Bueno, que he visto. Ajá. Ok. Y, bueno, pues, esta ya está libre de todo eso, ya que viene en una forma seca. Entonces, es una... se la secan por aspersión. Entonces, realmente es un polvo muy fino. Y, otra ventaja, pues, es que podemos dar a nuestros corales de comer directamente en su boca. Hacer una... con nuestra misma agua del acuario, hacemos, este... La mezcla. Es alimentando. Ajá. Así es. Y lo podemos con una pipeta, una jeringa. Y los peces también se lo llegan a comer, porque a veces aglutina. Ok. Única desventaja, o... Sí. Como lo quieran ver, sí. es porque muchos me dicen, oye, pero puedo hacer mi cultivo a... Con este. Con este. Le digo, no, no puede ser cultivo, porque, pues, ya está muerta, ¿no? No está deshecha, porque, pues, la célula se mantiene, digamos que... Alcapsulada. Alcapsulada. viene con su... con su membrana intacta, pero, ya no viene viva. Entonces, ya no podemos hacer, este... lo que son cultivos a partir de esto. Este, lo... Aquí, aguas, 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 bajan, bajan. Entonces, como quien dice, aunque, porque va a haber muchos que van a decir, oye, pero es que ya está muerta, entonces, no sirve, y cuáles son las pinches nutrientes, cuál es el beneficio que le va a dar al acuario. Bueno, pues, recordemos que, para que nosotros nos nutramos, pues, necesitamos tener la vaca viva, ¿verdad? Por supuesto. O sea, me gusta que des estos ejemplos. Aquí tenemos, obviamente, el biólogo encargado, nos pasa un certificado, de cuánto tiene de proteína, de, de, de omegas, de, o sea, todo desglosado, y créanme que, es bastante alta en proteínas, es, es, es muy alta en proteínas, y, absolutamente, bueno, es amigable con el tanque, porque ya no trae nada de fertilizante. Yo la llegué a usar, porque esa me la dio Chris, hace como dos expos pasadas, de locos, de adictos a la recibe, la llegué a ocupar, y créanme, yo sí veía como se esponjaban bonito los, los corales, sobre todo las estas, conió, por hasta toda esa onda, sí llegué a ver ese tema, pero habíamos que, aquí vamos a hacer un video después de eso, les digo, pasaron muchas cosas, qué bueno que lo está, representando nuevamente, porque en, en canales ya los haces, ya los haces, igual ya está a la venta, en el mercado. Exacto, ya, aparte de que ya está a la venta, no es como que un producto nuevo, al 100%, pero por qué vamos a abarcar todo esto, o por qué quería que abarcara a grandes rasgos, vamos a ocupar, o vamos a retomar, todos los pros, y los contras, que yo, en el largo de este tiempo, desde que salió Butterfood, hasta ahorita, he escuchado, tanto buenos, y malos, y aquí ahorita, todas las dudas, que yo he visto en los grupos, en los, en los foros, inclusive hasta en el mismo Morelos, ahorita Cris ya nos los va a aclarar, que mejor que él, porque muchos me dicen a mí, pinche vendido, es que tú lo, tú lo ofreces, porque te regalan las bacterias, no me las regalas, se los he dicho, esto es un negocio, yo no, yo no, yo no mezclo la amistad con el negocio, va, entonces, todo lo que en algún momento me llega a dar Cris, todo se le para, sin ningún problema, aquí está el presente, no me está pagando por el video, no le estoy cobrando nada, entonces, para que, no, o sea, Tren, me abordó en el mercado, porque, pues le saltó también esto de la nueva imagen, y me preguntó, porque pues digo, no, me dijo, oye, mi Cris no, no voy a ser un clon, o algo así, no, y yo le dije, no, pues si quieres hacemos un video, este, pues para que la gente conozca, porque yo ya conocía la, creo que por aquí, déjenme ver, pero en un segundo, yo tenía, este, no, creo que ya, ya las tiré, porque yo les he dicho que yo soy de, como se llama, de, tener a mi Bacter Food, por lo menos mi Bacter Food, yo la tengo de cajón, por el tema de Leach, ahorita vamos a tocar ese tema, yo aquí tenía, miren, esperenme un segundo, miren, esta es la presentación, es una botella que ya estaba hacía, la presentación que yo tenía, que era antes, entonces cuando vi esta, sí me sacó de onda, pero, este, ya que retomamos a grandes rasgos, que es cada una, ahora sí, vamos a lo que les gusta, vamos a, a quitar tabúes, vamos a desmentir cosas, vamos a hablar con la neta, y yo si les, si Chris me lo permite, quien después de este video, siga teniendo dudas, deje de comentar en foros, deje de hablar a espaldas, Chris está disponible, los 365 días del año, por si le gustan echar una llamada, o verlo personalmente, y exponérselo directamente, es más, inclusive hasta yo les presto aquí, mi humilde casa, vengan, Chris está dispuesto a venir, y que lo debatamos en persona, porque eso de que hablen más de una persona atrás, está medio feo, y más sabiendo, que él es, un, ¿cómo se llama?, bacteriólogo, que sabe de qué está hablando, y ya sienten que saben más que lo sea, ahí si está como que algo, vamos a empezar por la más importante banda, y no es el tepache que tenemos aquí Chris y yo, que es con la que ha causado más revuelto, más hinche, ¿cómo se dice?, más, más este, polémica, que es la Butterfood, para mí, un producto de cajón, por el tema de los peces, yo tiene desde que empecé a usar LabRiff, que mi tanque no tiene hich, y miren que hay polvos azules, los que dicen que son súper dificilísimos, yo les perdí el miedo con el hich a partir de esto, aquí en el Sun, tengo un polvo café, que se estaban ejecutando, a pesar de que se dieron sus quedos, ninguno de los dos está enfermo, siempre les eché esto para relajarlos, pero a ver Chris, ya nos dijiste que Butterfood está diseñada, para alimentar prácticamente al foral, a grandes rasgos, pero que onda con el hich, abusados, yo en ningún video, en ninguno, y se los reto, he dicho que mata el hich, nunca, ni siquiera cuando se los he visto, jamás les he dicho, esto es, este, mortal para el hich, yo lo que siempre les dije fue, esto lo que hace es, genera una mucosa más en el pez, que ese es un método de protección natural, en la naturaleza, y eso hace que el hich no se puede incrustar, como quien dice en él, se resbale, caiga al acuario, obviamente vas a seguir teniendo hich, pero la mucosa lo va a proteger, para que no se enquiste en tu pez, y obviamente al no comer, tarde o temprano se va a morir ese, ese quiste, ese patógeno que está ahí, ajá, entonces, aquí la gente lo, lo trasgrede, por esta, por este, grandioso producto, nació el legendario nombre de, las bacterias milagrosas, cuéntanos, que onda con la bacteria milagrosa, pues mira Tren, la verdad es como tu comentas, o sea, hay muchos que hablan a la ligera, y sin probar la parte, digo, hay quienes dicen que, que les dio, que produce velvet, que produce velvet, que yo ya, no, yo ya había sacado, ya me había hecho millonario, de producir velvet, que produce velvet dice, como dice, pues bueno, el velvet es un parásito, no es una bacteria, es un parásito, el cual es amilodimium o cellatum, y, bueno, este nada más, se replica, en su hospedero, no se puede replicar, en un frasco, y en un cultivo, ni nada de esto, entonces, eso es una mentira, pero, garrafal, eso es, mito, otra, bueno, en cuestión, como bien lo dijiste, no es un medicamento, y creo que, también ahí, ahí lo dice, ahí lo dice, no es un medicamento, es, es una, es bacteria, que recubre la mucosa del pez, o le da una mucosa, no la quiero llamar artificial, pero sí, les da una mucosa, exógena, es decir, que viene de fuera, ¿por qué? porque los peces, cuando son capturados, o son transportados, ellos estresan, y pierden su mucosa, o sea, no hay de otra, pierden su mucosa, por eso es que, cuando nosotros compramos un pez, pues a veces es un volado, ¿no? o sea, de que esté en un vivo, o no, muchos dicen, es que se curan, son los de itch, ok, si, si te funciona, pues adelante, yo no digo nada, pero digo, si le estás dando, si le estás proporcionando, es un, una mucosa, que lo está protegiendo, que no deja que el itch se ancle, que no deja que el itch, como saben, pues revienta, y saca los trofosoitos, entonces, eso es lo que no le está permitiendo, la bacteria, o el biofilm de la bacteria, esto se le llama, inmunidad innata, ok, ajá, es una inmunidad innata, es como si nosotros, no sé si recuerden, en la pandemia, que nos estuvimos poniendo gel en las manos, cada rato, cada rato, y al rato ya teníamos hongos, bueno, como los pies, el pie de atleta, ya lo teníamos en las manos, esto por qué, porque nos llevamos nuestras bacterias, que tenemos normalmente en nuestras manos, entonces, al llevarnos toda esta biota, pues, que genera, que otro, otro patógeno, colonice la zona, ya que aquí, pues, hay sudor, hay restos de comida, o sea, le damos, esa entrada, al nuevo patógeno, cuando nosotros dejamos de ponernos gel, pues, las bacterias, otra vez, vuelven a colonizar la zona, e impiden el crecimiento del hongo, ok, es lo mismo, eso se le llama inmunidad innata, ajá, entonces, se ha demostrado, y hay artículos, que si quieren, búsquenlos, o sea, que, hablan, de, de, las bacterias, de, Bacillus subtilis, otras cepas, las cuales, precisamente, tienen esa función, en los peces, en peces, ya estaba hablando de artículos, en peces, ya no, ya no, algo abstracto, ok, incluso también, en la misma, en los mismos artículos, se, se nombran, algunos extractos de plantas, ok, ajá, por ahí hay algunos productos, que también son de extractos de plantas, y que también, están generando esa inmunidad innata, ajá, aquí, la ventaja, es que, las bacterias, son, tres veces más eficientes, que los extractos de plantas, vamos a ver, digamos que estas dos son bacterias, esta es una bacteria, se, se implanta en la piel del, del, del nuestro pez, y esta bacteria, por replicación, forma otra, otra igual, ajá, y esta forma otra igual, y esta forma otra igual, y así, entonces, se va haciendo como un muro, como un muro, así es exactamente, recordemos que el, el belve, es, es más difícil de, de tratar, porque, este parásito, aparte de recubrir la mucosa, del cuerpo del pez, le encantan las agallas, le encanta el, la mucosa de los peces, incluso hasta los ojos, este, y, ahí es más difícil, pues digo, la bacteria, le cubre a lo mejor, lo que es el, el cuerpo, pero no le, no le, a lo mejor no le recubre, también, lo que es las agallas, ¿no? Las agallas, claro. Entonces, se ha visto, y también, hay que ser claros, que en el lich, es un poco, más, fácil, más fácil, ajá, sí, lo saca, de manera más fácil, que el velvet, pero el velvet, en temprana, o sea, en fases tempranas, sí, sí lo, sí se ha visto, que sí se llega, a regenerar la mucosa, y no llega a las agallas, como tal. Sí, porque el velvet, a diferencia del lich, prácticamente, lo que hace, es ahogar, asfixiar a tu pez. Así es, no sé si han visto, ya cuando el velvet, ya está muy avanzado, ese nado rático, el nado raro, en la corriente, ajá, y si anda, exacto, si se han dado cuenta, los peces buscan, estar casi en frente, de los generadores de olas, porque recuerden, que eso es el oxígeno de ellos, prácticamente, les está entrando el aire, que lo que buscan, es oxígeno, ajá, y lo que hace el velvet, es matarlos de, pues sí, prácticamente de asfixiar, los asfixiar, no los asfixiar, lo que hace el lich, pues nada más, es chuparlos, 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 el lich es un vampirito, exacto, les va destruyendo, todo lo que es su epitelio, y, son, son presa, de otras enfermedades, llámese, por hongos, o por bacterias, otro tipo de bacterias, que son, pues ya no, ya patógenas, ¿no? Es como nosotros, si nos cortamos una herida, y no la tratamos, y no la tratamos, pues se va a cantar, y todo el pedo, sí, claro, por supuesto. Entonces, eso es lo que tratamos, con esto, lo que se trata, es de que no existan, estas microheridas, en el pez, ajá, entonces, incluso, si has visto, cuando se van curando de itch, van dejando, como huecos, sí, como, se ve como, como si fuera una costra, ajá, una costra, claro, digo, esas son microheridas, si me permite, estrenar, más, por último, este, hay algo ahí, que escuché en un foro, ya, de hace poquito, la última, que se aventaron, puede decir que, que la bacteria food, mutó, y que por eso, se le murieron sus peces, ¿cuántos peces dijiste que eran? eh, 125 peces, 125 peces, se le murieron, porque la bacteria mutó, hay mil maneras de mutar, pero, créeme que, aquí no, no, no aplica ninguna, ¿por qué? ¿por qué? para que una bacteria mute, necesita haber, en bacteriología, se les llama pases, ok, o, vendrían siendo como generaciones, ok, ok, tú partes de una bacteria, madre, ajá, y esta bacteria, pues se va replicando, y la vas replicando, y la vas replicando, y la vas replicando, después de dar, cierto número de pases, existe, la posibilidad, de que mute, pero, estás de acuerdo, que todo, o sea, la selva madre, pues, yo tengo, el, la manera, de, de, de tomar un inóculo, y, sembrar, más, más bacteria, ¿no? obviamente, no, no, de esta botella, hago, hago un lote, y después de ese lote, hago otro lote, o sea, eso no, eso no, eso es, eso no, no es aceptable en bacteriología, en primera, la otra, otra manera de mutar, sería, a través de, luz UV, ok, luz UV, lo cual, pues, está contraindicado por la bacteria, porque, pues, tú metes luz UV con la bacteria, la matas, la matas, con el, ajá, yo te estoy hablando de que, para mutar, una cepa con luz UV, o sea, es difícil, es difícil, de hecho, en la escuela, lo hicimos en prácticas, y de, no sé, de, de 100 alumnos, que intentamos mutar, esa, esa bacteria, solo lo logró uno o dos, o sea, es muy difícil, muy difícil, mutar, y que siga viva, y que siga viable, le llamamos así, o sea, eso es totalmente, un choro mareador, un choro mareador, lo puede mutar, pero a través de, de miles y millones de años, como es la naturaleza, como todos sabemos, que todos mutamos, pero a través de muchos años, no de, de la naquela, tu acuario, no, entonces, bueno, ese se me hizo también, medio ridículo, y, bueno, esa palabra mutar, y la otra parte, que puede ser mutada, pues, sería con algún, este, compuesto químico, que haría una inserción, en el ADN, de la bacteria, y la bacteria, se replicaría, de manera anómala, entonces, esta bacteria, pues, ya diría mutada, pero ahora, estamos hablando, como yo entiendo, digo, yo no soy bacteriólogo, pero así, para que pueda mutar, con esta última opción, que a lo mejor, es la más viable, o más, como que digas, es más fácil de hacer, tendría yo, por ejemplo, que de esta botella, antes de enfrascarla, haber hecho, todo ese proceso, y ya que esté mutada, y que yo sepa, que está mutada, vaciarlo aquí, no es como, de que esta ya va bien, y de aquí, no, que me la entregaste, y ya mutó, y ese proceso, es igual de complicado, que el que les comentaba anteriormente, o sea, hay que ver, que propiedades, porque, ok, una cosa es que mute, y otra cosa es, que muta, porque digo, todo el ADN, es inmenso, hasta para una bacteria, es, créanme, es grandísimo, es de esa mutación, puede ser algo bueno, igual puede ser algo bueno, alguna resistencia, algún medicamento, bueno, pero bueno, ya no nos volvemos en más, ahora vamos a pasar, con la siguiente, otra que causó mucha polémica, que es, la va a termitrato, pero, por el tema, de la cama profunda, ahí por ahí, ¿qué distrae ahí? Le traigo un pizarrón, para que les explique, mira, ¿les vas a explicar en este pizarrón, antes que nada, bueno, aquí les quiero explicar, porque mucha gente, lo que, básica de las dudas, que más me hacen, tanto para agua dulce, y agua salada, me dicen, oye, y, y, y la zona anaeróbica, ¿qué tamaño debe de tener? Si mi acuario es, pues de tal dimensión, o sea, a lo mejor son de mil litros, o de 300 litros, o 150 litros, ok, bueno, aquí, este tren, es muy, es muy fácil, vamos a, a partir, de que la cama profunda, debe de ser siempre, el 10% del volumen total, del acuario, ya con el son, ok, ajá, entonces, supongamos que este acuario, es de 600 litros, 600 litros, bueno, aquí lo que, lo que hicimos, fueron experimentos, obviamente, con un, algo estándar, para nosotros, el estándar, era un acuario de 400 litros, ok, pues ya es buen tamaño, es un tamaño aceptable, y de ahí, bueno, de ahí partimos, también, otra pregunta, que me hacen mucho, es el azufre, cuánta azufre, debo de agregar, a la cama profunda de arena, o si es bueno o malo, o si es bueno o malo, yo regularmente, yo hago, hago énfasis, de 150 gramos, y en tanques muy grandes, 250 gramos, porque, pues a veces, explicar esto por teléfono, pues los enredo mucho, o se enredan mucho, pero bueno, ojalá les quede claro, el día de hoy, porque también, esto es sumamente importante, se ha tocado, cuando llegamos a ir, a estos foros gratuitos, con la gente, les agradezco mucho, y ellos, pues bueno, yo les explico todo esto, ahí en esos foros, pero bueno, partiendo de que, es el 10% del volumen del acuario, y partimos de un acuario, de 400 litros, el azufre, es de 150 gramos, para 400 litros, y si son 800 litros, le sube 300 gramos, ajá, entonces bueno, vamos a ver, porque también, otra pregunta que me hacen es, oye, mi sum, mide, no sé, metro y medio, le quiero meter, ahí la cama profunda, pero no sé, de qué tamaño debe de ser, de la cama profunda, ok, entonces pues recordemos, que es este, volumen, bueno, lado por lado por lado, para sacar el volumen, del rectángulo, de la urna, entonces bueno, aquí, ponemos el ejemplo, de los 400 litros, es igual, a la base, que es el largo, el largo que debe de tener, por la altura, que digamos, son 30 centímetros, el mínimo, si de aquí, alguna cantidad, se modifica, pues ustedes además, lo modifican, ahí en la, aquí en la, en la fórmula, la que sigue, es el ancho, el ancho, pues regularmente, es 40, 45 centímetros, el estándar, bueno, lo metimos con 40, entonces ponemos, que la base, o lo largo, que debe de ser, la cama profunda, o el tamaño, que debe de tener, la cama profunda, del largo, es igual, a los 400 litros, pero aquí, en las unidades, como son centímetros, lo pasamos a centímetros cúbicos, entonces nada más, se multiplica, 400 por mil, y da 400 mil, entonces bueno, 400 mil, entre 30, que es el, el alto, por, 40, que es el ancho, y haciendo esto, nos va a arrojar, 333, punto 33 centímetros, porque bueno, el cúbico se va, centímetro, 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 y queda solo un centímetro, entonces quedan centímetros, y esto, lo dividimos, entre mil, y nos queda, 33 centímetros, es decir, que nuestro largo, debe de ser, de 33 centímetros, el alto, que ya lo teníamos, 30 centímetros, y el ancho, que aquí le pusimos, que es de 40 centímetros, aquí la duda, nada más, era, que tan grande, necesitaba la cama, necesito, te dejar el espacio, para la cama profunda de arena, entonces, eso es, y para aquellos, que preguntan, del azufre, es una regla de tres sencilla, es azufre, 150 gramos, es para 400 litros, que son 4000 centímetros cúbicos, para 600 litros, por decir, este es el ejemplo, para un tanque, de 600 litros, que serían, 600 mil centímetros cúbicos, cuánto azufre, voy a necesitar, entonces, ya nada más, hacemos la regla de tres, multiplicamos, dividimos, y nos arroja, 225 gramos, de azufre, esas son las cantidades, exactas, exactas, de azufre, y exactas, de lo, de lo grande, o del tamaño, de nuestra cama profunda de arena, en el SOM, si no, tienen la posibilidad, de meterlo en el SOM, habrá la posibilidad, también, de meterlo en el, en el disque, como si fuera un su cama de arena, exactamente, pero bueno, ese es otro rollo, y eso, sobre todo, lo hemos hecho, para acuarios pequeños, nanos, para acuarios estándar, e incluso, hasta, para acuarios, hasta de un metro, de un metro del largo, 40, o sea, algo un poco más estándar, y créanme que, pues ha funcionado muy bien, ya les quedó un poquito claro, cómo se va a hacer, la cama profunda, y ahora, qué beneficios, a grandes rasgos, tiene esto, me respondo, obviamente, ya que se hizo lavar la cama, se tiene que, aditar la bacteria, así es, y qué es lo que van a hacer, en conjunto estas dos, miren, aquí viene la bacteria, anaerobia facultativa, esta bacteria, lo que va a hacer, es permear, en nuestra cama profunda, se va a alojar, y con, al paso de un mes, aproximadamente, empieza a madurar, esa cama profunda, muchos dicen, pues es que, de todas maneras, las bacterias, se van a alojar ahí, con el tiempo, ok, estoy de acuerdo, pero, digo, para nosotros, de la vieja escuela, cuánto tarda, en un acuario, para decir tú, es un acuario maduro, por un año, por lo más, más de un año, o sea, tengan en cuenta, que si se van a esperar, más de un año, y su ciclado, de tres meses, adelante, yo no sé, es otra opción, no pasa nada, qué bueno, que tengan la paciencia, y adelante, pero bueno, aquí, tampoco se trata, de hacerlo express, pero, pues sí, con conocimiento, de causa, y pues bueno, eso del azufre, y todo lo de la bacteria, y todos estos cálculos, pues nosotros los hicimos, para que ustedes, aprendan, aprendan que no nada más, existe el ciclo del nitrógeno, que también hay otros ciclos, y hay otras bacterias, que actúan, y que incluso, pues muchos lo ignoran, si en algún momento, siguen teniendo, dudas, como Cris ya les dijo, él los puede asesorar, sin ningún problema, pues me dio mucho gusto, a mí Cris, bueno, no sé si tengas alguna otra cosa, que a mí yo quería, que vinieras, para que nos presentaras, pero sí, para checar esos temas, muchas gracias, por el espacio, gracias a ustedes, que pues bueno, nos ven, y pues créanme, nadie tiene, ni yo, tengo la respuesta de todo, eso sí se los comento, y se los digo de una vez, cuando no sé, incluso en el rector de Calcio, yo tuve que decir, no sé, porque a mí, a mí me pasó eso, que yo le estoy comentando, y pues digo, para qué iba a dar, una mala información, no, pero, así hay que ser humildes, no, porque en este hobby, parece que la humildad, pues ya se perdió, otra cosa, pues bueno, pues bueno, digo, lo de la cama profunda de arena, pues nada más recordarles, que esto es un método, pues realmente bastante sencillo, y es perpetuo, es perpetuo, así ya no se debe de tocar, ya no se debe de tocar, y se va la luz, y va a seguir funcionando, o sea, aquí, esta es la ventaja, de esta cama profunda de arena, hay que a quien le sirve, hay a quienes no, o sea, porque aquí en el buen tren, hicimos el video, de la cama profunda, a mí no me gustó, lo metió, no le gustó, lo sacó, lo bueno es que era remota, también hicimos esa dinámica, y no tuvo que hacer un desmadre, para sacar la cama profunda, simplemente la sacó, y ya, y digo, a mí no me gustó, por el hecho de que, tal vez yo en ese momento, si era más desesperado, y obviamente, como él dijo, es más rápido, que algo natural, y había un problema, de nitratos, y aparte tenía, mis fosfatos, hasta el cielo, el nitrato también, entonces yo lo que quería, era una solución, ya, y en ese momento, tal vez esto me lo iba a dar, a muy grande, a muy largo plazo, por el tema, no de la bacteria, sino de mi problema, más de un mes, pero, más, pero digamos que sus colones, ya estaban sufriendo, en ese momento, y en otro video, mencionaste, por las mediciones erróneas, exacto, del testeo, ese feo, de fosfato, sí, entonces ahí, ahí fue un error, mío, pues no, del otro producto, pero, de la medición, exacto, de la medición, y es como si hubiera dicho, ya, no es que fue por la culpa, de Cristo, no, pues ya vi, por qué fue el producto, y aparte lo necesitaba rápido, pues ya no, sí, y pues hay mil maneras, de pelar un pollo, no hay que ser, este, pues, avaros, con los conocimientos, pero les digo, que bueno, que Chris regresó aquí, a su segunda casa, que es pandilla Ripsider, me dio, me da gusto que, también del tiempo, que no lo veía, y andamos aquí, les repito, lo que dijo Chris, lo pueden encontrar, el son of nature, que es la otra, como que entiende, la sociedad, recuerden, que ya no lo pueden encontrar, ahorita conmigo, solamente con distribuidores, autorizado, que ya los mencionó, que es, Acuatienda, este, Acuamundo, Olly Riff, Olly Riff, este, Kip, Kip, Kip Browns, algo así, Kip Browns, Riff, algo así, este, con Dulce, y pues bueno, también con él directamente, y también conmigo, si, si quieren, platicar algo, si quieren, lo que sea, eh, mi teléfono, ya me acordé, ¿cuál es? 55 39 66 90 02, mándenme WhatsApp, por favor, no contesto llamadas, pero sí llamadas por WhatsApp, todo por WhatsApp, y este, y pues bueno, está ya la orden, y pues espero que, que les haya servido este video, un poquito, que ya, hayamos aclarado, muchas nubes, que habían, desde hace cuatro años, y si no, y los nuevos productos, también, háblenlo directo, no les cuesta nada, es más, él está hasta abierto, porque, igual hasta le podrían dar, por ahí un nicho, que él no ha visto, para mejorar todavía, más chingón, recuerden que no hay, no hay opinión mala, y eso está muy chido, ¿no? Les repito, gracias por estar, con usted otra vez conmigo, nos extendimos un poquito, en este video, amigos, porque, si queríamos, una vez por todas, eliminar, estos tabús, y pues yo soy, Tren Banda, muchas gracias mi Cris, por haber estado, aquí aclarando, les digo, si a alguien les gustaría, echarse un, un debate con el Cris, yo presto mi canal, el en vivo, para que se echan el debate, uno, dos, tres, los que quieran, porque también está chido, debatir, porque, recuerden que, el conocimiento, si es para nosotros, pero el beneficio, es para ellos, todo el beneficio, es para ellos, no para ti, no para mí, no para nadie, sino para estas, bellezas, que tenemos en nuestra casa, cuidando, entonces, hay que compartirlo, les repito, no por ustedes, no por mí, sino, por estas bellezas, que tenemos aquí atrás, y también cuidar el agua, el agua, si ya está acabando, entonces, y pues todo esto también, los cambios de agua, no, muchos cambios, pero ese ya también es un tema, que la gente no se va a acabar, yo soy Tren, manda, cuídense mucho, los quiero, los adoro, los amo, gracias Cris nuevamente, gracias a ti Tren, y pues aquí, los esperamos en una nueva, sintonía, por este mismo canal, cuídense mucho, los quiero, los amo, bye, chau, chau. Gracias por ver el video.